Hola a todos, espero que se encuentren bien. En esta oportunidad he preparado este video para explicarles cómo elaborar el asiento de planilla de sueldo y remuneraciones. Como sabemos, cambió el plan contable. Existe un nuevo plan contable aprobado que es obligatorio a partir del 2020 y en el año del 2019 es opcional. Bueno, en esta oportunidad aquí tenemos nuestra pequeña planilla. Hemos armado esta planilla para explicarles de forma didáctica. Miren, esto es la remuneración bruta de los trabajadores. Estos son los descuentos que se le tienen que hacer, ya sea por el régimen pensionario que se encuentren y también por el impuesto a la renta de quinta categoría. En este caso, por ejemplo, el señor Luis Lagos tiene una remuneración mensual de $3,200. Él tiene un régimen pensionario privado, que en este caso se le está en la FP Integra, y le corresponde este descuento por renta de quinta categoría. Total descuentos a este señor son $515.47, que es la suma de ambos, ¿no? Del descuento por pensiones y del descuento por el impuesto a la renta de quinta. Y esto sería el importe neto a pagar. Esto sería lo que él recibiría líquido. Pero tengamos en cuenta que cuando una empresa tiene a un trabajador en planilla, aparte de la remuneración que le corresponde a retribuirle a este trabajador, tiene que aportar al E-Salud un porcentaje, ¿no? Que en este caso es el porcentaje del 9%. Ese es obligatorio que la empresa realice dicho aporte a favor de todos sus trabajadores. ¿Correcto? Bueno, eso es para que ustedes tengan en cuenta. Aquí se ha calculado el 9% de cada trabajador, siendo el importe total a pagar en la empresa por todos sus trabajadores de $2,316.60. La remuneración bruta asciende a $25,740, menos todos los descuentos que se le ha hecho a todos sus trabajadores, hay un descuento total de $4,167.38. De los cuales, ¿a qué equivalen estos descuentos a los aportes por pensiones? Ya sea por el sistema público de pensiones, que en este caso es la ONP, $1,181.70, y los sistemas privados de la AFP, más el impuesto a la renta de quinta categoría. Todo eso asciende a $4,167.38. Y lo que le va a pagar a sus trabajadores neto, o sea, neto en lo que va a ir a su cuenta de ahorro, o cuenta de sueldo de los trabajadores, es este importe, ¿no? La suma asciende a $21,572.62. Bueno, nosotros vamos a hacer el asiento contable, el tratamiento contable, para que tengan en cuenta cómo es que se realiza. Pero, primero tienen que ustedes... Bueno, eso les va a servir también para los que recién empiezan en el mundo de la contabilidad a saber cómo se contabiliza una operación. Este cuadrito siempre deben tenerlo ustedes presente, ¿no? En la cual ustedes tienen... Cuando quieran contabilizar una operación, siempre tienen que preguntarse qué cuentas contables son las que van a intervenir en esta operación. Por ejemplo, si fueran cuentas contables de la cuenta 10 a la 39, son cuentas de un origen activo, son cuentas del origen del activo, y su origen va... Debería estar registrado casi siempre en el debe. De la 40 a la 49 son cuentas de origen del pasivo, y tienen que estar registrados en el haber. Y de la 50 a la 59, cuentas del patrimonio, y tienen que estar registrados en el haber. Del 60 al 69 son cuentas de gasto, y tienen que estar registrados en el debe. Y del 70 al 79 son cuentas de ingreso, y deberían estar registrados en el haber. Bueno, en nuestro caso, tenemos que la empresa, en realidad, está realizando un gasto, ¿no? ¿Por qué? Porque va a pagar la planilla de remuneraciones. Entonces, aquí debería intervenir esta clase, que es la clase 6, ¿no? Ahora, si nosotros buscamos, por ejemplo, a qué cuenta pertenece las remuneraciones por pagar, eso nosotros vamos a tener que remitirnos de todas maneras a nuestro plan contable, ¿no? Tengamos en cuenta que la empresa, el gasto que va a realizar, en realidad, es este. 25.740, y aparte un gasto adicional por aportaciones de salud de 2.316, ¿se entiende que la suma de estos dos es el dinero que va a tener que desembolsar la empresa por tener esta planilla? Si bien es cierto, de este importe bruto, la empresa tiene que descontarle al trabajador, y el trabajador no es que va a cobrar este importe bruto, sino que el trabajador va a cobrar este importe neto después de los importes que se le descuente, ¿no? Bueno, vamos a empezar a hacer el asiento contable. Vamos a, como ya indicamos, aquí va a intervenir una cuenta de gasto, entonces la primera cuenta contable que sería, fuese la 62, es la 62, que en este caso son gastos de personal y directores. Vamos a irnos a la cuenta 62.1, que son remuneraciones, y a la subcuenta 62.1.1, que son sueldos y salarios. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es, como la empresa lo que va a gastar por sueldos y salarios es este importe, vamos a colocar aquí, vamos a ir colocando los importes. Muy bien, ya. Ahora, ¿qué otro? Este es el primer gasto que realiza la empresa, ¿verdad? Es por la remuneración bruta de los trabajadores. ¿Qué otro gasto ha realizado la empresa? Como indicamos, está realizando aportes al E-Salud, ¿verdad? Este es un gasto que realiza la empresa. Entonces, aquí vamos a colocar la cuenta que corresponde a la aportación del E-Salud, que sería la 6.2.7. Aportación de Seguridad, Previsión Social y otras Contribuciones, 6.2.7.1, que corresponde al régimen de prestaciones de salud. En este caso, vamos a colocar aquí, al aporte que va a realizar la empresa por este importe. Entonces, aquí ya vamos verificando que la empresa, en total de gastos, está conllevando a un importe de 28.056, que es la suma de ambos gastos realizados, ¿no? De la remuneración más la aportación de salud. Ahora, como nosotros verificamos aquí, aquí vamos a, la empresa también está pagando impuestos, ¿no? O tributos. En este caso, el tributo que está realizando, que va a pagar la empresa, es el sistema privado de pensiones, que es la ONP, y la retención por renta de quinta categoría. Porque la empresa se entiende que le ha descontado eso al trabajador, y ese descuento la empresa lo tiene, ese dinero. Entonces, pero tiene que pagar. En este caso, las obligaciones son cuentas del origen del pasivo, y tienen que ir en el haber. Aquí iría la cuenta 40, que son tributos contra prestaciones y aportaciones al sistema público de pensiones, y salud por pagar. Vamos a primero, de acuerdo al orden que figura en nuestro plan contable, vamos a colocar la cuenta que corresponde, que sería la 41, que antes era de nombre gobierno central, la obra de gobierno nacional, y vamos a colocar la cuenta del impuesto a la renta. Impuesto a la renta, y eso tiene otra subcuenta, que sería importe a la renta por quinta categoría. Aquí vamos a colocar el importe que corresponde, que es por quinta categoría, que es 834.40. ¿Qué otro tributo por pagar tiene? En este caso sería la ONP, no? Eso es la 40.43, que son instituciones públicas. 40.32. Y aquí vamos a colocar el importe que corresponde a IA. Pero aquí también tenemos la empresa, si bien es cierto, está realizando aportación por esa LUT, pero eso también es un tributo por pagar por la empresa. Entonces colocamos 40.31, es salud. Vamos a colocar este monto, que ese es el importe que va a pagar por esa LUT. Y ahora también colocamos el importe por ONP. Que en este caso sería 1181.70. Ahora, hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Que ya antes, recuerden que con el plan contable anterior, aquí también estaba figurando la FP en la cuenta 40, pero cambió nuestro plan contable, y yo creo que un poco acertado, porque en realidad la FP no es un tributo por pagar, ¿no? Si nosotros revisamos el título preliminar del Código Tributario, ahí establece a qué se consideran tributos por pagar. Son aquellos, bueno, vaya la redundancia, tributos en los cuales lo administra una entidad pública, ¿no? Y la FP en realidad no es administrada por una entidad pública, sino por una entidad privada. Por eso que ya no puede estar en la 40. Vamos a colocar, vamos a continuar haciendo nuestros asientos contables. En este caso vamos a consignar la remuneración por pagar, que es lo neto ya después de los descuentos. En este caso es la 41. Perdón, aquí era la 41. Y aquí es la 41.1. Remuneraciones por pagar, sueldos y salarios, ¿no? Entonces aquí, ¿cuánto le correspondería por pagar a la empresa? Esto, ¿verdad? Después de los descuentos que corresponden. Enter. Y aquí viene la novedad, que aquí es donde se ha agregado la subcuenta de AFPs respecto a las remuneraciones y participaciones por pagar, porque lo han considerado que el descuento de AFP es una remuneración por pagar. Si bien es cierto, es un fondo que va a ir para el trabajador, un fondo individual que tiene inclusive en esta AFP, lo han considerado dentro de esta cuenta contable. Entonces vamos a colocar aquí las AFP que correspondan, AFP Integra y AFP Prima, ¿no? Entonces aquí nosotros vamos a colocar los importes totales que se han descontado por la AFP Integra y los descuentos que se han realizado por la AFP Prima. Ya. Entonces, aquí ya está la suma total de las obligaciones por pagar. En este caso sería por remuneraciones 21.000, por AFP Integra 1.264 y por AFP Prima 888. Si nosotros verificamos aquí, nuestro asiento contable está bien cuadrado, ¿eh? ¿Se dan cuenta? Entonces, así es como se debe hacer un asiento contable de planilla por remuneraciones a partir del 2020 de manera obligatoria, pero en el 2019, si desea, ya lo pueden ir aplicando, ¿no? Acá colocaremos, ¿no? Por la planilla de sueldos y salarios, ¿no? Del mes tal, ¿no? Entonces aquí simplemente ustedes, este... Y aquí, bueno, siempre no nos olvidemos, este... El asiento de destino, siempre es obligatorio el asiento de destino. Bueno, aquí, ¿cuánto sería el asiento de destino? Bueno, esto vamos a borrar porque ya sabemos que cuadra. El asiento de destino es por el importe que realmente se ha gastado, ¿no? Que en este caso es el destino de la clase, de la cuenta 62. Y aquí sería el mismo importe, ¿no? Y así concluiría este video, este tutorial de elaboración del asiento de planilla de sueldos y salarios, amigos. Espero que les haya gustado. Cualquier cosa, dejen en su comentario. Y conmigo será hasta la próxima. Cuídense mucho. Cuídense mucho.